Devocional John MacArthur 24 de noviembre. Dar en circunstancias difíciles. Segunda de Corintios 8.3. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. El dar bíblico verdadero también trascenderá las más difíciles circunstancias. Tales circunstancias no tuvieron un efecto negativo en el dar de los macedonios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios 8.2. Los creyentes en Macedonia fácilmente podrían haberse excusado de cualquier donación con declaraciones como, Bueno, no podemos dar en este momento, porque estamos en una época sumamente difícil, y no sabemos qué nos depara nuestro futuro económico. Será mejor que nos aferremos a lo poco que tenemos, porque estamos siendo perseguidos sin piedad, y no sabemos si tendremos suficiente para mañana. No creo que podamos participar en ninguna ofrenda esta vez, porque tenemos que lidiar con un montón de hostilidad por parte de los judíos, ya que nos hemos identificado con Cristo. Hechos 17.1.15 registra que los macedonios estaban pasando algunas situaciones muy difíciles, y las cartas de Pablo corroboran la realidad del sufrimiento, la aflicción, la persecución y la tribulación de las iglesias. Sin embargo, en vista de esas dificultades abrumadoras e implacables, los macedonios no mostraron la mentalidad de pobre de mí. No ofrecieron excusas. En su lugar, dieron a pesar de que estaban soportando un sufrimiento intenso, prolongado y deprivaciones. Esa es la manera como los cristianos devotos reaccionan. Por la gracia de Dios, siempre podemos encontrar una manera de dar, ya que incluso las peores circunstancias nunca deben obstaculizar nuestra devoción a Jesucristo, y nuestro deseo de obedecer sus mandamientos dando. ¿Cuándo es más difícil dar para usted? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.